Hola, amigas y amigos. Déjenme contarles algo. En la iglesia, el padre Arcilio se conmovió al ver que durante la misa, un viejito y su viejita habían estado todo el tiempo agarraditos de las manos. Fue y los felicitó por ese amor que se manifestaban. Dijo la viejita, que amor ni que nada, padrecito. Lo que sucede es que si le suelto las manos a este, le agarra las pompas a la señora que está delante. Yo admiro a las parejas de casados que a pesar de haber vivido juntos muchos años, se manifiestan su amor. A veces no necesitan de palabras para decirse que se quieren. Se demuestran ese amor con pequeñas atenciones, con detalles de amabilidad, de ayuda mutua, de apoyo entre los dos. El amor a primera vista es cosa que cantan los poetas, pero deberían también cantar a ese amor que sobrevive al paso de los años. Por fortuna son muy pocos los matrimonios como el de doña Frigidia, que les contaba a sus amigas. Por fin mi esposo halló la forma de satisfacerme en las noches. De veras, preguntó una muy interesada. ¿Qué hace para satisfacerte? Responde doña Frigidia. Se va a dormir al otro cuarto. Pero que conste, yo no estoy criticando, yo estoy diciendo, nada más, que estén ustedes muy bien.